Te recuerdo, por ejemplo, cantando con Ruli Rendo en estos programas de Kiko. Claro. O sea, había una canción que cuando tú aparecías o siempre, no sé, hay una canción... En Villa Twist, por ejemplo. En Villa Twist, claro. Ah, da mi silbidito. Ay, ¿cómo era, cómo era? Cuando estés en líos por tu bien o por tu mal. Cuando estés en líos por tu bien o por tu mal. ¡Ruli Rendo! ¡Ruli! ¡Ruli Rendo, señor Ruli Rendo! ¡Bienvenido! ¡Sientame, Ruli! La música, cosa que ahora tengo la suerte de estando en Radio Felicidad 88.9, las mejores canciones de tu vida. Lo tengo ahora siempre, siempre. Es una maravilla poder contar con él. Para mí es una enciclopedia, él, de la música. Sí, es una enciclopedia. Sí, señor. Regina, no quiero dejar pasar por alto unos saludos que me han encargado. De Chiclayo, Marco Buccelli, patercito, quien ha subido los videos tuyos en YouTube. ¡Qué maravilla! Gracias. También me llamaron del Club Grau de Piura para que te hiciese en llegar sus saludos muy afectuosos. Un beso grande. Bueno, venga, aprovechando que recordar y volver a vivir y todo lo demás, cántense en silbidito, que es un cachito. No, ya cantábamos, ya no. Sí, ya no cantábamos. Cuando estés en líos por tu bien o por tu mal, dame un silbidito. Así sin dos voces. Dame un silbidito. ¡Ay, qué lindo! ¡Una plaza! ¿Cuántos años de esa canción? Sí, dime, por favor. Yo tenía 15. No, yo iba a decir que tú tenías 5. ¿5? No, ya, no, no importa. No, 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 no. Tenemos confianza en toda esa familia. Sí, yo tenía 16. Eso era en el año 64 en Beatrice. ¡Claro! Que maravilla. Nuestra Kiko Lerga del alma querida. Y cómo era compartir, qué recuerdos de Regina. Bueno, Regina, siempre hemos estado de una forma u otra ligados. Yo te cuento algo que siempre lo repito. En el año 66, grabando el programa de Navidad de Panamericana Televisión, como yo no era muy importante, me hubieran puesto para comenzar el programa, ¿no? Es el día de la grabación Y quienes me presentaron fueron Regina Alcover y tú Loloza Que eran recontra importantes Entonces yo canté Que te mate el tren Y el día siguiente, el día 25 Cuando ya la gente había visto La presentación, el tema se hizo muy popular Y ella después me llevó A la zona de cardiología En el hospital del niño, fuimos con Liz Ureta Para cantar a los niños enfermos del corazón Los niños enfermos Yo canté que te mate el tren y se pusieron a llorar Mi amor Había que explicarles, teníamos que explicarles Que no era nada malo Que era un chiste, que era una canción Que no era al pie de la letra Hay una cosa que es importante Cuando han comenzado este programa Pusieron como fondo musical una composición de Pancho Sáenz y Mía Cantada por Regina Ese tema lo grabamos en el año 91 Con Regina y con Mía Roca La hija de Regina Te estaré esperando Yo te quiero sorprender, Regina Yo te la voy a dedicar Pero no te pongas a llorar No, te prometo que no ¿Se la dedicas, Ruli? ¿La podemos cantar? Por supuesto Ruli Rendo en Hola Perú Especialmente para Regina ¡Qué lindo! Cuando yo me alejo Te veo tan triste Pero con los ojos me pides que vuelva para ser felices Te quedas callada O lloras bajito Luego me sonríes Rezas por mi suerte como un angelito Niña de justicia Niña de justicia Es mirada extraña Y alma tan buena Aún eres la angustia De verte un día llorar de pena Cuando yo me alejo Siento que tu alma dice muy triste Regresa muy pronto Para ser felices Cuando yo me alejo Siento que tu alma dice llorando Regresa muy pronto Te estaré esperando Te quedas callada O lloras bajito Luego me sonríes Rezas por mi suerte Como un angelito Y mi amor es triste Es mirada extraña Y alma tan buena No me des la angustia De verte un día llorar de pena Cuando yo me alejo Siento que tu alma dice muy triste Regresa muy pronto Para ser felices Cuando yo me alejo Siento que tu alma dice llorando Regresa muy pronto Te estaré esperando Cuando yo me alejo Siento que tu alma dice llorando Regresa muy pronto Te estaré esperando Ah, regresa muy pronto Te estaré esperando Bravísima Ruli Qué lindo Regina me iba contando la historia Yo no había entendido Rápidito, rápidito Regresa muy pronto Es tu hijita la que cae Es la canción Cuando se separaban Y tú trabajabas muchísimo Te encanta a la mamá Que se va a trabajar Gracias por recibir Ruli Realmente es un honor Tenerte acá Tú eres un grande De la música Tú lo sabes Como te queremos Gracias por tener llegado Por Regina Como te quieren Regina, como te quieren Vamos al corte comercial Y continuamos con Regina El cover en este maravilloso Tunel del tiempo Gracias Te quedas callada Hoy vemos Con Gola Perú En solo un instante No se muevan